La gente nos ha dado su confianza para hacer su voz en los espacios donde se toman las decisiones. A cambio, nosotros hemos hecho de las causas ciudadanas nuestra agenda de justicia, nuestra agenda de movilidad, nuestra agenda de medio ambiente y nuestra agenda de anticorrupción. Estar del lado de la gente hace la diferencia. Movimiento Ciudadano